En la timba Pero un día dije plento y ese día me planté Yo dejé en la barrarría y la eterna caravana Me aparté de la milonga y su rente berratín Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana Cementerio de mi vida convertido en un jardín Garzonié, carreras timbas Copetines de viciosos Y cariños pasajeros Besos falsos de mujer Todo enterré en el olvido De un pasado bullicioso Por el cariño más santo que un hombre pueda tener Hoy ya ves, estoy tranquilo Por eso es que buenamente Te suplico que no vengas A turbar mi dulce paz Que me dejes con mi madre Que a su lado santamente Verificaré otra vida Ya que me siento capaz Te suplico que no vengas Tengo miedo de encontrarte Porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar Tengo miedo de tus ojos Tengo miedo de besarte Tengo miedo de quererte Tengo miedo de volver a empezar Tengo miedo de quererte y de volver a empezar Es que tengo mucho miedo Que me falle del corazón Te acordás, hermano, que tiempos aquellos Eran otros hombres Más hombres los nuestros No se conocía coco ni morfina Los muchachos de antes no usaban comida Y acordás, hermano, que tiempos aquellos Veinticinco abriles que no volverán Veinticinco abriles volverán a tenerlos Si cuando me acuerdo me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer ¿Dónde están? Yo y vos solo quedamos hermanos Y yo y vos solo para recordar ¿Dónde están las mujeres aquellas minas fieles de gran corazón Que en los bailes de Laura Que en los bailes de Laura peleaban Cada cual defendiendo su amor ¿Te acordás, hermano? ¿Te acordás, hermano, la rubia minera? Soy vieja Soy vuelta la cara y me pongo a llorar ¿Te acordás, hermano, que tiempos aquellos Veinticinco abriles que no volverán Veinticinco abriles volverán a tenerlos Si cuando me acuerdo me pongo a llorar ¡No! 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 Estas cachuzos besos que han desconeo abrazos Se te arrogao la cara de tanta sonreir Se habrá gastado puños en mesa de colazo Se habrá rayado alfombra, muchacho bailarín Se habrá temblado palermo cuando sacando vales Pelabas la de cuero repleta de tobe Como tembló Griselda aquellos carnavales Que marcó ciento veinte tu regia o Anduré Pa' lo que te va a durar Tanta alegria y placer Lo que vas a cosechar cuando enteres a recoger Cuando te des cuenta exacta de que te has gastado la vida En aprontes y partidas, muchacho, te quiero ver Vos sos el que no tiene temores cuando juega Vos sos a quien ninguna mujer lo despreció Vos sos el que no pide, vos sos el que no ruega Vos cobras por derecha, habiendo banca o no Ni por noble y derecho vas dejando a pedazos En esta caravana tu amable corazón En esta caravana de envidias y fracasos Donde te abriás tu vida de criollo y de varón A lo que te va a durar Tanta alegria y placer Lo que vas a cosechar cuando enteres a recoger Cuando te des cuenta exacta de que te has gastado la vida En aprontes y partidas, muchacho, te quiero ver En aprontes y partidas, muchacho, te quiero ver En aprontes y partidas, muchacho, te quiero ver Barrio tranquilo de mi ayer En un triste atardecer A tu esquina vuelvo viejo, vuelvo más viejo La vida me ha cambiado y en mi cabeza hilos de plata me ha dejado Yo fui viajero del dolor y en mi afán de soñador Comprendí mi mal de vida y cada beso lo borré con una copa Las mujeres siempre son las que matan la ilusión Vuelvo vencido a la casita de mis viejos cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria Los 20 abriles me llevaron lejos locuras juveniles, la falta de consejos Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció Pobre viejita la encontré, enfermita yo le hablé y miró con unos ojos Con esos ojos nublados por el llanto como diciéndome ¿Por qué tardaste tanto? La nunca más he de partir y a tu lado he de sentir el calor de tus caricias Solo una madre nos perdona en esta vida es la única verdad, es mentira lo demás Vuelvo vencido a la casita de mis viejos cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria Los 20 abriles me llevaron lejos locuras juveniles, la falta de consejos Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció Habré cambiadoamente que el anciano por la voz tan solo Habré cambiado todo, el anciano por la voz… Habrá algo así справ miedo que el anciano por la voz tan solo me reconoció